Hola queridos miembros de Cámara Chica, muchachas, muchachos, todos los que participan y los que han contribuido a que este evento se realice. El mes de marzo tiene particular importancia por las fechas que se unen vinculadas a la protección de la naturaleza y del medio ambiente y el concurso Conexión Ambiental, por supuesto que forma parte de todas las celebraciones que Cámara Chica está teniendo en este mes. Se unen dos proyectos, uno en Jibara y uno en Sandino, cada cual protegiendo el medio ambiente de una forma muy peculiar, pero mostrando que hay muchísimas formas con las cuales nosotros podemos amar a la naturaleza, podemos protegerla y sobre todo podemos pensar, podemos reflexionar entre todos sobre qué otras vías y qué otras acciones debemos hacer para proteger no solo, sino también concientizar a otros a que la mirada medioambientalista forme parte de nuestras prioridades, presentes y futuras. Todos sabemos que pese a la pandemia y pese a lo que este periodo nos ha provocado desde el punto de vista negativo por el enclaustramiento y por la limitación que hemos tenido en nuestras actividades sociales, familiares, profesionales, la naturaleza ha aplaudido este confinamiento con un mejoramiento de indicadores de la corrosión tan grande que tenía en medio ambiente. Bueno, pues que sirva entonces este momento para un llamado y que cuando tengamos tiempos de normalidad fuera de la COVID, también pensemos en que la naturaleza tiene que seguir siendo amada y protegida pese a que podamos desarrollar otras actividades. Por eso precisamente es que Camarachica hoy está apoyando este proyecto, está apoyando este evento. Deseamos el mayor éxito del mundo pero sobre todo el mayor impacto. Que se queden nosotros las reflexiones que podamos tener en el marco de esta jornada, sino que hagamos de nuestras vidas, que hagamos de nuestro actual cotidiano un ejemplo de formas de proteger a la naturaleza y que lo podamos también compartir con nuestras comunidades, con nuestras escuelas y con nuestros amigos. De seguro que la naturaleza y el medio ambiente nos lo agradecerá a todos. Y ahora tenemos que seguir protegiéndonos, así que sigamos con nosotros.